Michelle Zoyfer protagonizó o estuvo protagonizando en el programa Combate una especie de reality de su vida, la misma que ya se le hizo antes a Alejandra Baigorria. Pero esta vez, justamente cuando ella anunció que estaba separada, que había roto su relación con Conejo Rebocio, la producción del programa puso al aire una parte de esta vida cotidiana que ella graba todos los días con una cámara y justo donde se hace evidente la mala relación que ella tenía con el Conejo Rebocio. Esta, pusieron al aire ayer esta pelea, una pelea irrespetuosa, fea, entre pareja y que realmente si era así su relación, qué bueno que han terminado porque no era nada sano, por lo que van a ver a continuación. Y al parecer, debido a que el equipo de producción de combate emitió estas imágenes, ella hoy no trabajó en combate y al parecer se habría retirado de este programa Concurso. La cámara, ¿acaso volteas en la cara? ¿Y tú volteaste y te miras algo? ¿Tú ahora te hiciste un beso en el cachete? ¿Estás razonable? ¿Quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que te voltee en la cara? ¿Ah? ¿Qué quieres que yo te voltee en el cachete y te... No, pero me miras algo, solamente tú agarras y dices un beso. No me voy a buscar la boca para dar un beso. Lo escuchan todo, lo entiendo en tu radio, ¿eh? A mí me importa un pepino lo que diga el aviento. ¿Te importa un pepino? Sí, lo que diga el aviento, sí. En pepinos te veo. Sí. Esa es la verdad que es la vida misma, es lo que te gusta. La vida misma. Vine en Tilsa a mí, es a mí... Ay, no quiero compartir camerino con Tilsa. No quiero, ¿qué? Yo quisiera ego. Porque yo me canateo ahí. Y yo en combate tengo un camerino para mí sola. Ah, bueno. A mí me dijiste, dile tú. Ah, por eso. Pero como sé que no lo vas a hacer, yo lo hago. No, a lo tú. Ya lo hice, ya. A lo tú. Pero ya lo hice, porque te da la niña. ¿Qué te da la niña? Si no me dices a mí, como si yo tuviera que avanzar esto. Ya, no te voy a... Te lo digo porque eres mi pareja. ¿Sí? Pero no me digas a mí. Si quieres que hablen como que me cae mal Tilsa, no me cae mal, Miguel. No, a mí que me interesa. Entonces no hagan notar... No, no te digas a mí. Yo no soy organizadora. Ay, ¿sabes qué? No me pongas mal de mal humor. ¿A quién le digas para decirte la cámara? ¿A mí? No me pongas más de mal humor. ¿A quién le digas a mí? No, si te voy a poner un poquito de mal humor. No me pongas más de mal humor. No, para que salga eso. No, no, no. ¿Qué va a salir tú, 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 tú? Sí, todas las tuyas. No las mías. ¿Para qué? Todo el mundo entero es para quién es el conafordante. ¿Quién eres tú también? Por eso. Por eso. ¿Qué tienes? Porque la gente sabe que es guapa, que es guapa, pero está bien. Yo soy muy guapísima. ¿Y qué tienes? La cuestión es de cómo soy como persona. ¿Y cómo soy como persona? Califícame, pues. La gente sí cuenta. Yo creo que tengo que necesitarse. Escúchame. Páres un ratito. Grabo o no hago más la vida mía. ¿Y sabes qué? No voy a decir. A la mierda. Ay, ya, qué linda discusión. Es bueno estar, ¿no? Es morboso estar dentro de un carro con una cámara y que la pareja esté discutiendo. Pero ellos, al parecer, no respetaban ni a la cámara que estaba ahí. ¿Por qué discutían de igual forma? Ahora, no se puede decir, ahí hay una persona mayor que es el conejo, pero los dos parecían de la misma edad, chivolos, discutiendo horriblemente, llamándose estúpidos, llamándose, ay, la gente te dice guapísima, guapísima, pero nadie sabe cómo eres en realidad. O sea, qué feo. Qué fea discusión. Dos caracteres, así como han podido estar juntos tanto tiempo. Qué bueno que se hayan separado, porque yo creo que esa relación iba por mal camino. Pésimo camino. Una relación en la que los dos se falten y se irrespeten de esa manera, y sobre todo sabiendo que tenían una cámara ahí. Pero bueno, pasando...